Gracias por continuar informándose con nosotros. El Partido Político Ciudadanos por la Libertad rechaza las propuestas de reformas presentadas recientemente por el partido de gobierno. Quisiera empezar diciendo, por ejemplo, vamos a hablar del tema de género. Hoy exigen en esta reforma que el tema de género tiene que aplicarse en esa 50 y 50 en todas las estructuras del proceso electoral, en los miembros de mesa, en los fiscales. Y ya no digamos la parte que es una aberración jurídica de poder ellos discrecionalmente decidir invertir quienes obtengan una candidatura por el voto popular simplemente porque no cuadra el género después de que alguien vote a favor de un varón o de una mujer. Creo que las mujeres, y como mujer lo voy a decir, logramos lo que logramos por nuestros propios méritos y no por una distribución de cuotas. Y yo, por ejemplo, voy a hablar de la bancada sandinista, que son mudas todas, porque yo no conozco a ninguna de las mujeres que hablen en la Asamblea Nacional del Frente Sandinista, ni siquiera las conozco. Entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer? ¿Y por qué la discriminación solamente con la equidad de género en el proceso electoral? ¿Y por qué no hacen equidad de género en la policía? ¿Y por qué no la hacen en el ejército? ¿Y por qué no la hacen en todos los poderes del Estado si las mujeres tenemos iguales derechos para estar miti-miti en todas partes? Vamos a hacer el amarreír mundial con esta ley. Eso es lo que están tratando de hacer. Y tal vez lo único que le falta es implementar algún control de natalidad para asegurarse de que la población nazca igual, 50 y 50 mujeres y varones. Es un absurdo lo que están haciendo, señores. Yo quisiera hablar también que lo único que responde a las exigencias que hemos tenido nosotros para este proceso electoral es que las alianzas se van a inscribir antes que las propuestas de ternas a los miembros de mesa. Es lo único que está en esta iniciativa de ley. Y no solo están fomentando que haya una multiplicidad de partidos de siglas que saben de antemano que nunca van a obtener el 4% del voto y lo tienen que les van a quitar la personería jurídica si no llegan a ese 4%. Pero lo van a premiar con parte del reembolso. Porque si ustedes sabrán, el 1% de los ingresos ordinarios del presupuesto general de la República significa que el reembolso va a ser 23 millones de dólares. Y alguien, un partido que obtenga el 1%, hagan el cálculo matemático, van a recibir 230 mil dólares de premio por haber ido a zancudiar. Eso es lo que dice esta iniciativa de ley. Además, cierran toda posibilidad de recurrir de amparo ante otra instancia. Se podía antes apelar ante el Corte Suprema de Justicia. De nada se sirve. Estamos claros que de nada sirve. Sin embargo, por lo menos estaba esa avenida. Ahora el Consejo Supremo Electoral controla absolutamente todo. Y el control lo están haciendo incluso con el registro civil de las personas, que ahora pasa bajo el ámbito del Consejo Supremo Electoral y se lo quitan a las alcaldías. En vez de estar enfocados en crear un instituto de sedulación, entonces lo que están haciendo es creando más burocracia y más control estatal a través del Consejo Supremo Electoral. Eso es lo que están haciendo. Y ya no digamos que ahora vamos a ser un país de primer mundo con la tecnología que tienen, porque ahora las capacitaciones y toda la verificación ciudadana va a ser en línea. Vean qué maravilla. Donde aquí apenas el 20% de la población tiene acceso real a plataformas digitales. Entonces, ¿cómo se va a verificar la ciudadanía? O sea, ¿acaso de repente van a poner wifi hasta en el último rincón y va a ser gratis para todo el mundo y les van a regalar celulares inteligentes? O sea, esto es una burla, esto es una ofensa al pueblo de Nicaragua. Encima de eso, el padrón fotográfico que ha sido una obligación, ahora lo quitan. Ya el padrón fotográfico no lo van a presentar, solamente va a estar en las mesas. Creo, señores, que esto hay que analizarlo, cosas que nosotros ya hemos hecho. Y yo puedo seguir porque tenemos página de página. Por ejemplo, y no quiero dejar por fuera, hablan de los derechos que tenemos como partido. Y dicen de que hay derecho a reuniones privadas y manifestaciones públicas en el marco de la ley. O sea, ¿qué significa? Ya no podemos reunirnos en privado, porque eso va a ser regulado también. O sea, yo ni en mi casa voy a poder recibir a alguien, porque entonces va a ser una reunión privada que va a tener que ser regulada por el Consejo Supremo Electoral. Y le ponen además un bozal a los partidos políticos, porque dice claramente aquí de que nosotros estamos obligados a respetar los resultados de las elecciones. O sea, no podemos decir ni siquiera que hubo fraude, porque lo que ellos decidan, eso es. Esto, señores, es una barbarie. Yo creo que aquí todos, todos debemos de empezar a pensar en Nicaragua. Y lo primero que debemos de hacer es sumarnos al quedarnos en casa el lunes. Porque la protesta cívica es la única que nos queda por la represión que nosotros vivimos en este país. Nosotros como partido nos vamos a sumar al quédate en casa el lunes. Quizás, aunque poco es lo que podemos hacer, pero con eso podemos demostrarle a la gente de que cuando los nicaragüenses nos unimos, esta es una forma de hacerlo. Por ejemplo, queremos unidad, sí queremos unidad. Demostrémoslo el lunes. Ese es un primer paso. Prohíben además el uso de celulares en los centros de votación y las juntas receptoras de votos. ¿Cómo vamos a transmitir resultados para que los partidos podamos llevar un conteo rápido de cuáles son esos resultados? Si tenemos que tener celulares en los centros de votación, además que con esta tecnología tan maravillosa que tiene el Consejo Supremo Electoral, pues lo lógico sería que hasta una computadora debiera poder llevar a todo el mundo porque todo va a ser electrónico. Ah, no, pero está prohibido. No se pueden llevar teléfonos, no pueden llevar celulares. Vean, yo no sé ya qué más decir porque pensé que por lo menos harían algunas reformas cosméticas. Pero como ustedes ven, aquí no hay nada cosmético. Aquí lo único que hay es más supresión a los derechos individuales que tenemos como nicaragüenses. Siempre en temas de política nacional, Cristiana Chamorro, precandidata a la presidencia, sostiene encuentro con la Alianza Ciudadana. En primer lugar, quiero felicitar a C por L por haber tomado la iniciativa de abrir su registro a precandidatos independientes y sin duda tenemos que reconocer que se trata de un paso serio, un paso audaz y puede ser históricamente decisivo. Además de preguntar sobre los asuntos técnicos de la escogencia del candidato, que fueron muy amplios y conversamos muy abiertamente, vine a compartir con ellos algunas ideas que considero son importantes y las quiero también compartir con todos ustedes. Esta coyuntura le da a C por L una responsabilidad histórica, así como se los dije, que entienden una responsabilidad, que entienden las bases de ese partido, luchadores por la democracia y la libertad como todos nosotros. Su responsabilidad histórica pasa por tener un mecanismo de selección a cargo de presidentes y diputados abiertos a todos, donde la gente pueda participar y se escuche la voz del pueblo. Aspiramos sea un proceso amplio, generoso, transparente y tan democrático que sea capaz de desterrar los antiguos fantasmas del pedazo. Ese vicio del pasado lo vamos a eliminar cuando la gente recupere su derecho a expresarse. Y creo que C por L tiene la oportunidad de que la voz del pueblo sea central en la escogencia del candidato. Hablo de los chavalos que hace tres años, en abril del 2018, salieron a las calles a reclamar pacíficamente los derechos de todos y detrás de ellos sus padres, madres, abuelos y familiares víctimas de la represión. Hablo también de los campesinos, agricultores, los trabajadores y estudiantes, los empresarios que han sido confiscados y perseguidos. Hablo también de los prestos políticos y los auxiliados que tienen que salir en libertad. Y en especial mención me refiero al llamado que nos hicieron ayer la asociación de madres, AMA, hay que acogerlo de forma incondicional. Porque sí, de forma incondicional necesitamos la verdad, necesitamos memoria, reparación y la no repetición con una justicia que sea aprobada por todos. Y ese proceso también pasa porque tengamos la unidad nacional que tanto estamos necesitando para poder derrotar a Ortega. Lo más importante creo yo que podemos hacer los precandidatos, los partidos, las organizaciones, es ponernos al servicio de los nicaragüenses. Hay que ayudar a que el pueblo recupere su poder en el voto secreto y sus esperanzas, que son las esperanzas de Nicaragua. Por eso propongo que todos los precandidatos contribuyamos a quitar las trabas para lograr la unidad. La unidad es la condición para ganar. Unidos vamos a ganar. Divididos perdemos nuestra historia, divididos perdemos y nuestra historia ya sabemos que está llena de ejemplos fallidos por falta de unión. Lo importante es que coincidamos en el objetivo principal que es derrotar a la dictadura. Yo invito a que juntos mandemos un mensaje claro al dictador de que estamos dispuestos a unirnos. Y que quede claro, el derecho del pueblo es a votar. Y ese derecho no es una opción del dictador, no es una opción de los partidos, ni es una opción de los precandidatos. Es del pueblo el que tiene el derecho a salir a votar y tenemos que buscar la forma para que el pueblo tenga la libertad de votar. Es la decisión y el derecho de la gente la que quiere elecciones pacíficas. Y nadie le puede quitar ese derecho al pueblo. Yo pongo mi candidatura al servicio de toda Nicaragua, de las regiones autónomas del Caribe Norte, del Pacífico, del Centro, del Norte y del Sur. Mi ejemplo viene de un hogar en el que, siendo muy niña, vi cómo asesinaron a mi padre por luchar contra la dictadura de Somoza. Y sacamos a Somoza y seguimos luchando en unidad nacional porque no estuvimos de acuerdo con lo que vino después. Y así también sacamos a Artega en el 90 con la firmeza de la unidad nacional. Y luego, unidos, comenzamos a reconstruir la democracia de Nicaragua, que es la que tenemos que reconstruir nuevamente. Hoy, otra vez, hay que sacarlo pacíficamente, por medio de elecciones. Tenemos que luchar por las condiciones electorales que le permitan al pueblo ir a votar en libertad. Y eso es lo que el pueblo quiere y eso es lo que vamos a hacer. Lo podemos hacer, pero en unidad. Lo tenemos que hacer unidos. Y le aseguro que terminará la represión. Liberaremos para siempre y nunca más presos políticos ni exilados. Nunca más asesinados en las calles por el derecho de nuestra libertad. Volverá la paz y la tranquilidad, la democracia y el desarrollo económico para la generación de empleo y el bienestar de las grandes mayorías. Nicaragua decide presenta resultados de consulta popular para fórmula a la candidatura presidencial de cara a los comicios electorales para este 2021. En esta tercera consulta de Nicaragua decide tuvimos una participación de 1.704 personas, a pesar de que existe un gran descontento de cara a un proceso electoral que todavía no sabemos si va a tener condiciones. A pesar de esto, la participación fue muy alta y tuvimos también un 12% de participación en el exterior. Otra cosa muy interesante por parte de los resultados de la consulta fue que la gente dijo que las prioridades para un próximo gobierno post-Ortega tienen que ser la democracia en primer lugar y la justicia. Con respecto a las candidaturas y las fórmulas, fue consistente con las primeras dos consultas, resultando como la fórmula más mencionada, Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga. Por otra parte, nosotros como Nicaragua decide seguimos manteniendo la postura de que únicamente vamos a respaldar un proceso electoral que pase por reformas electorales profundas, por consulta con respecto a las candidaturas y también por las libertades plenas de todas y todos los nicaragüenses. Por otra parte, la siguiente consulta que nosotros vamos a realizar es de cara a los magistrados. No va a ser tanto con respecto a los nombres y de quienes van a participar, sino más bien de cara al proceso que se está llevando a cabo porque nosotros consideramos que lo que está haciendo la Asamblea Nacional como proceso no es correcto. Entonces, en este caso, vamos a estar ampliando más en los próximos días y publicando la siguiente consulta en las próximas semanas. A parte de esto, queríamos darle la gracia a todas las personas que participaron de nuestra consulta. Le invitamos a seguir siendo parte de esta toma de decisiones y que sigan teniendo voto, voz, dentro de la toma de decisiones que se está llevando a cabo en nuestro país. Solamente recordarles que los datos y los resultados de esta tercera consulta los pueden encontrar en nuestra página web nicaraguedecide.org. Ahí pueden descargar el informe y ver la base de datos completa y esto puede servir tanto para periodistas, como investigadores, como estudiantes, incluso los candidatos y cualquier otra persona que quiera usar estos datos para hacer el análisis correspondiente que deseen. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que en noticias de carácter internacional, la nación de Ecuador regularizará a los inmigrantes venezolanos. Lasso regularizará a los migrantes venezolanos. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, ha presentado una serie de reformas en las que asegura priorizará la salud, el empleo y la lucha contra la pobreza y la corrupción. Ecuador ha criticado a México acusándole de dar un trato discriminatorio a sus nacionales debido a que han aumentado las inadmisiones de ecuatorianos que llegan a aeropuertos mexicanos. Con respecto a la inmigración, Lasso aseguró que promoverá desde su gobierno la regularización más amplia de los venezolanos que están en el país. En Ecuador viven unos 400.000 venezolanos, la gran mayoría aún sin un estatus regularizado. Promoveré desde mi gobierno la regularización más amplia de aquellos venezolanos que están en el Ecuador. No podemos ser tan incurentes de pedir un buen trato para los ecuatorianos que viven en el exterior y maltratar a los extranjeros que viven en el Ecuador. Lasso, que se impuso por más del 52% de los votos en lo que es la primera victoria de un presidente conservador en Ecuador, desde hace 20 años, marcó la política de comercio internacional en donde quiere situar al país. Nuestra política de relaciones internacionales tendrá un enfoque muy claro hacia la búsqueda de acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, con la China, con Corea del Sur, con Japón. El exbanquero se enfrenta desde una política de centro-derecha a uno de los periodos más deteriorados de la historia reciente de Ecuador. El país sufre una deuda pública de casi 70.000 millones de dólares y una crisis socioeconómica agravada por la pandemia que ha sumido en la pobreza y el paro, según Lasso, a 1.200.000 de los 17 millones de ecuatorianos. Llegó el momento de cumplir con compromisos comerciales, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe sobre situación de reos políticos de Nicaragua. Los detalles a continuación. Como adelantaba María Claudia, el informe temático sobre las personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis inicial 18 de abril del 2018 fue elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de profundizar de una manera sistemática, analítica y fundamentada los patrones de violación a los derechos humanos registrados en dicho contexto. Como ha sido señalado, en el informe temático de la Comisión se constatan patrones de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas privadas de libertad en Nicaragua en el proceso de detención, durante la privación de libertad y también después de la escarcelación. A partir de la información analizada desde los estándares internacionales, el documento concluye de manera fundada que desde el inicio de las protestas sociales la privación de la libertad ha sido empleada con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual gobierno y transmitir un mensaje de temor para mantener control sobre la población nicaragüense. Asimismo, en la medida que la crisis ha prolongado, los hechos documentados revelan que las personas privadas de libertad han sido tratadas como objeto de intercambio, entre comillas, y de negociación con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones de la oposición y la sociedad civil. Como también ha sido destacado, el informe presenta entre sus principales hallazgos que desde el 18 de abril del 2018, al menos 1.614 personas han sido privadas de libertad en el contexto de la crisis en Nicaragua. Sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado, este número podría ser exponencialmente mucho mayor debido a diferentes factores, por ejemplo, las detenciones que no son reportadas por el Estado realizadas por grupos de civiles armados, o bien porque en muchísimas ocasiones las propias víctimas han evitado denunciar su caso por temor a represalia. Además, en el informe advertimos que las detenciones registradas en Nicaragua han ocurrido bajo diferentes dinámicas y modalidades, las cuales corresponden con las diferentes fases de la represión estatal a las protestas documentadas por la Comisión. En particular, se concluye que dichas detenciones han sido perpetradas de manera masiva, selectiva y múltiple, mediante el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, e incluso mediante la práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes, algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura. Asimismo, con base en testimonios recibidos por la Comisión Interamericana, el informe temático detalla el papel de grupos parapoliciales o terceros civiles en la perpetración de las detenciones y el traslado de algunas personas a centros de detenciones ilegales o clandestinos, como instalaciones municipales o del partido de gobierno. Además del análisis de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el momento de la atención, el informe analiza las propias condiciones de detención que enfrentaron las personas privadas de la libertad, tales como, por ejemplo, hacinamiento, negligente atención médica, obstaculización de visitas y aplicación de regímenes de aislamiento sin criterios objetivos y por periodos muy prolongados, entre otros. Asimismo, el documento profundiza las denuncias y testimonios recibidos sobre la comisión de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la toma de represalias por parte de funcionarios estatales y otros hechos que revelan un ensañamiento particular contra las personas que eran identificadas como opositoras al gobierno o participantes de las protestas. Continuando con más informaciones, Martín Solórzano es el candidato para magistrado postulado por parte del Partido Político Conservador. Apoyada por los aliados en la Unión Republicana Unir también. Pero, claro, sabemos de que el Partido Conservador es el partido legalmente constituido y es la casilla 4 sobre la cual se construye Unión Republicana Unir y es la diputada del Partido Conservador la que tiene la facultad constitucional de postular a Martín Solórzano. Quiero enfatizar de que esta es una decisión que se tomó después de varios meses de una selección cuidadosa en el Partido Conservador y finalmente se tomó la decisión en diciembre pasado, hace cuatro meses, por unanimidad de la Junta Directiva Nacional después de ese proceso de selección de varios meses. Y cuando se integró ya públicamente Unión Republicana Unir se hizo partícipe a los directores de Unir, de Liberalismo y Sociedad Civil de la nominación de Martín Solórzano por parte del PC y la respaldaron plenamente. De manera pues que sí, desde el punto de vista constitucional es del PC y más bien es de la diputada del PC la que tiene la facultad de postularlo pero sí refleja un consenso y una unanimidad con todos los aliados de la Unión Republicana Unir también. De resultar electo magistrado del Consejo Supremo Electoral tengo dos objetivos definidos. Primero, contribuir a transparentar el proceso electoral para que el voto de todos los nicaragüenses sea respetado. Y el segundo, contribuir a la modernización del sistema electoral para hacerlo más eficiente y menos costoso que el actual. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que las autoridades nicaragüenses se encuentran en la búsqueda de una mujer de 58 años de edad que desapareció hace más de 12 días cuando migró por Punto Ciego hacia Costa Rica. El otro caso sin relación al anterior se trata de la madre del niño que deambulaba en un desierto de Estados Unidos la cual todavía se encuentra desaparecida. La señora de Nicaragua de nacionalidad nicaragüense se encuentra desaparecida desde hace 12 días. La señora de 58 años de edad partió de Nicaragua y se enrumbó hacia Costa Rica por un punto ciego pero no llegó a su destino. Rosario Murillo, vocera del gobierno, dijo que no hay información de detención o registro de entrada y salida por migración y extranjería. Ha reportado que nunca llegó y también se ha presentado Emelina del Rosario Sarabia Palacio quien es sobrina de Norma Rosa y la hermana también Marbel y Sarabia Valdivia todos se han presentado ante autoridades de Costa Rica, ante la OIJ también buscando ayuda para su paradero. Nuestra Policía Nacional ha mantenido la comunicación, también el Ministerio de Gobernación para localizar nuestro embajador Duilio Hernández también está pendiente y en comunicación con autoridades de seguridad pública, de gobernación y la policía de la hermana República de Costa Rica. Hay fotografías, está la denuncia que puso la hija de la desaparecida y también hasta hoy desaparecida. Consultó nuestro embajador con fuerza pública, dice que no hay ninguna causa, no ha sido detenida, no se ha levantado ningún parte judicial para la nicaragüense Norma Rosa. No hay registro tampoco en migración y extranjería. Por otro lado Murillo también detalló que el niño nicaragüense que deambulaba en el desierto de Estados Unidos se encuentra en un albergue de Texas en buen estado de salud y que continúan en contacto con México y Estados Unidos para poder localizar a la madre del niño que todavía se encuentra desaparecida. Se solicitó también cooperación policial internacional a las autoridades estadounidenses quienes informaron que el niño Wilton se encuentra en buen estado de salud, agradecemos la información, en el albergue Texas, Southwest Key, Casa Padre, 7480 Padre Island, esto es en Brownsville, no sé si ese es el nombre del albergue de Estados Unidos, en Texas. Se solicitó cooperación policial internacional a las autoridades mexicanas para ubicar a Mayden del Socorro Obregón Leiva, de 30 años de edad, quien es la madre de Wilton Eniel, reportada como desaparecida en territorio mexicano. Las autoridades de México comunicaron que no tienen registro de ingresos o salida de México a nombre del mailing del Socorro Obregón Leiva. C, a la Organización Internacional de Policía Interpol para la búsqueda y localización de la ciudadana. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano. Continuando con más noticias, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, presentó el informe de ayuda humanitaria destinada para el Caribe tras el paso de los huracanes ETA e IOTA. Soy Kevin Sullivan, embajador de los Estados Unidos en Nicaragua. Durante los últimos tres meses he viajado a Biloui, Matagalpa y Genoteca, localidades que fueron severamente impactados por los huracanes ETA e IOTA este pasado noviembre. Me gustaría compartir algunas de tus experiencias en estos lugares, explicar cómo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está apoyando los esfuerzos en Nicaragua para reconstruir estas comunidades. Los devastadores huracanes que azotaron Nicaragua uno tras otro provocaron graves inundaciones y deslizamientos de tierra en la costa caribe y la zona norte, así como en otras regiones. Destruyeron hogares, escuelas, negocios y edificios públicos y arrasaron con los medios de vida de muchos nicaragüenses, incluyendo las comunidades indígenas que dependen en gran medida de sus tierras y la riqueza de sus recursos naturales. El gobierno de los Estados Unidos, a través de USAID, destinó 6.6 millones de dólares para ayudar a las poblaciones más vulnerables de la costa caribe norte, Genoteca, Nueva Segovia y Matagalpa. A través de UNICEF y sus socios, ONGs internacionales y locales, hemos podido brindar apoyo de emergencia en agua, sanamiento y higiene. Al día de hoy, hemos entregado kits de higiene y paquetes de ayuda a más de 50.000 personas en 60 de las comunidades más afectadas del país. Se está trabajando para restaurar los pozos y proporcionar agua potable a la población. Como parte de esta asistencia, nuestros socios también han iniciado actividades de protección infantil y prevención de violencia, con la participación de más de 33.000 personas. Además, 40.000 mujeres y niños se han beneficiado de programas para prevenir la desnutrición. Durante mis viajes, vi el terrible impacto de los huracanes, la destrucción económica y física y la tensión y dificultades que muchos estaban viviendo. También observé un fuerte espíritu comunitario y la determinación de reconstruir. El gobierno y el pueblo de los Estados Unidos están orgullosos de poder asistir a los nicaragüenses en su momento de necesidad, apoyando sus valientes esfuerzos para reconstruir sus vidas y mantener a sus familias. Todavía hay mucho trabajo por hacer. En las próximas semanas, espero anunciar un apoyo adicional de los Estados Unidos para las víctimas del huracán. Estén atentos a más información sobre esto. El gobierno de los Estados Unidos continuará apoyando los esfuerzos de recuperación tras estas dos devastadoras tormentas y promoverá una ligera agua prófera para esta y para las futuras generaciones. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que el diputado y productor Juan Ramón Obregón dio a conocer el crecimiento de algunos sectores económicos nacional y uno de ellos es la producción pecuaria que ha tenido un registro de 330 millones de libras de carne. Por ejemplo, en la producción pecuaria, en el tema de carne, se produjeron 336 millones de libras, superior en 3% al ciclo anterior, donde cerca del 80% de esta producción es con destino exportable. Se produjeron 381 millones de galones de leche, superior en 6.2% al ciclo anterior. En la producción avícola, se produjeron 309.7 millones de libras de carne, creciendo en 1% en relación al ciclo anterior, lo que asegura el consumo nacional. La producción de huevos creció en un 4%, con 32.4 millones de cajillas, donde la producción de patio es la mayor. En el caso de la producción de carne de cerdo, mostró una leve reducción, sin embargo, el lato porcino creció en el 3%. Se cosecharon 4.6 millones de quintales de frijoles, lo que significa un 7.6% más que el ciclo anterior, aún con las afectaciones de los dos huracanes del fin de año pasado, afectando principalmente la producción de postrera. En el caso del arroz, se produjeron 5.3 millones de quintales oro, y en el caso de hortalizas, tubérculos, papas, zanahoria, tomates, suma más del 15% del crecimiento, lo que ha permitido un abastecimiento sostenido de calidad y sobre todo una estabilidad de precios permanente por el abastecimiento que los mercados han tenido a través de esta producción. Otro rubro, como el plátano, que mejoró mucho su productividad, alcanzando hasta 40.000 unidades por manzana de producción. En el caso del maní, unos 4 millones de quintales fueron producidos, y en el caso del café, cosechamos 3.5 millones de quintales, creciendo anualmente en volumen, en calidad. De tal forma que todo este acompañamiento sostenido, más la decisión y respaldo de nuestros pequeños y medianos productores, el incremento en los precios internacionales y un sector agropecuario estable, sanitariamente, con seguridad y produciendo con tranquilidad, aportamos al país un poco más de 2.800.000 dólares, 2.843 millones de dólares en exportaciones del sector agropecuario, creciendo arriba del 14%, el mayor incremento en la economía de Centroamérica. Diabetólogo recomienda a la población en estos días que se registran altas temperaturas, hidratarse y evitar golpes de calor. El diabetólogo Antonio Somarriba afirma que en este mes, que es considerado el más caluroso la población en general, debe cuidarse su salud y evitar los golpes de calor. Es decir, que no estar directamente en el sol, porque nos puede dar un golpe de calor. El golpe de calor es cuando aquella sensación intensa, caliente, nos baja la presión y nos desmayamos. Entonces, si a alguien le pasa eso, de inmediato hay que buscar cómo llevarlo a la sombra. Porque la sombra de inmediato baja 1 o 2 grados centígrados. Entonces, todos debemos de cuidarnos realmente. Por otro lado está la situación de la piel. El intenso calor de los rayos del sol hace de que se promuevan enfermedades como el cáncer de piel. Por lo tanto, si es posible, habría que ponerse una cremita de que sea, pues, para anti los rayos solares, pues, es decir, bloqueadores solares, para evitar todas esas cosas de la piel también. Porque se puede manchar e incluso se puede tener aumento del cáncer de piel en esta temporada. Somarriba brinda algunas recomendaciones de cómo deben de cuidarse los diabéticos e hipertensos. Y una de ellas es la hidratación. La hidratación es fundamental para poder llevar a cabo todas sus actividades durante el día. En primer lugar, en los pacientes hipertensos, la gente piensa de que entre más calor hay, más puede haber algún infarto. Y no creo de que no tengan razón. Porque la realidad es de que la deshidratación provoca un aumento de la frecuencia cardíaca de manera compensatoria. Y este aumento de la frecuencia cardíaca aumenta el estrés del corazón. Además de eso, incrementa la presión arterial también de manera compensatoria. Lo más importante, por lo tanto, es mantener la hidratación, mantener sus medicamentos siempre a mano. Para los pacientes diabéticos, ante cualquier emergencia, tengan siempre su glucómetro. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, la deshidratación provocada por el calor se puede unir a la deshidratación que puede provocar el mal control de la diabetes. Entonces, todo esto va a provocar que se le baje demasiado la presión y que caiga en shock hipovolémico. Por lo tanto, como dije al inicio, lo más importante es mantener la hidratación. El agua es fundamental para que cumplan todas sus funciones diarias los pacientes. Noticias 12, Darlene de Yes. Gracias, Darlene, por tu reporte. De esta manera, finalizamos con nuestras informaciones correspondientes para este mediodía. Pero los estamos invitando a que estén pendientes de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano.